Amor, yo quiero una noche más Estar a tu lado porque tú me gustas Y yo creo que he quedado entusiasmado Al ver tu sonrisa y ese cuerpo angelical A mí me encantaría estar contigo Porque estoy enamorado de tu cuerpo y de tu ombligo Oye nena créeme que no es mentira lo que digo Desde el día en que te vi Me di que esa nena tiene que ser para mí Yo no puedo mentirte que desde aquel momento Que te vi pasar, que te vi caminar y con tu cintura Me quedé pasmado a ver tanta belleza Al ver tanta hermosura y esas lindas caderas Como las nueves cuando tú caminas No temiendo me fascinas Y yo quisiera tenerte esta noche para bailar un vals Eres hermosa y me encanta cuando tú vas a caminar Una noche más Quisiera yo a tu lado Una noche más Porque he quedado entusiasmado Yo quiero que tú me des a mí la oportunidad De tenerte entre mis brazos Para formarte de caricias Y decirte que me gustas Que tú me fascinas Y me gustaría contigo Hacer una rutina Unas poses Que en verdad a mí me fascinan Danny Jansel del Flow Una noche más Quisiera yo contigo Para amarte Y yo besarte Besarte hasta en la sombra Y venirme A besar tu humbrio No es mentira lo que digo Danny Jansel del Flow Bien Yo quiero tenerte conmigo En la noche mamita De toda la nena que yo he conocido Tú eres la única que a mí me excita No dudes de mi amor No dudes de mi pasión Y quiero tenerte conmigo Desarte tu boca Y entregarte en mi corazón No dudes de mi amor No dudes de mi amor Gracias por ver el video